lo vamos a hacer en un molde, no vamos a utilizar horno, porque no, lo estamos haciendo durante toda esta semana y lo vamos a cocinar en esta cacerola y vos en tu casa de la misma manera, una especie de un hervor suave y para eso necesitamos un par de pechugas de pollo, las pechugas de pollo que necesitamos son sin piel y sin hueso de esta manera, exactamente, pollo, pechuga, sin piel y sin hueso recordemos que en la parte externa, donde estaba la piel, es todo absolutamente lisita y en la parte interna, la pechuga, tiene este colgajo de carne que llamamos filé miñón o tender esto, antes de ponerte a procesar la pechuga de pollo, lo tenés que extraer muy simplemente con un cuchillo este colgajito de carne, quizás la parte más tierna del pollo, nos va a servir, sí, riquísima nos va a servir para el armado, la decoración de este ladrillo o terrina recuérdate a ti los teléfonos por si quieres llamar, en todo momento el 4535 0703 4535 0704 también, acordate de nuestra página web, www.cocinerosargentino.com aparte de eso, acordate del facebook, www.tvpublica.com.ar barra facebook cocineros y te digo todos estos datos porque tené en cuenta que ya se viene el sorteo ese sorteo tan preciado de fin de año de navidad que estamos por proponerte pero de acá a poquito, con el clásico de navidad, con ese plato que deslumbra a toda la familia con ese plato vos te podés ganar un premio, pero mira, en un ratito vamos a seguir hablando del tema y vamos a generar el sorteo, así que atenti piati bueno, volviendo acá, agarrás las dos pechuguitas de pollo, le sacás los huesos, le sacás la piel y le reservás estos colgajitos de carne súper tiernos que son los tender o filet mignon que después vas a ver para qué sirve agarrás esas piezas de carne y las procesás en una procesadora, en una licuadora las haces papilla, como en este caso, ve, fíjate que te queda un puré de carne de pollo crudo porque vamos a ir armando y vamos a ir poniéndole los ingredientes necesarios para que esto sea realmente una delicia plato ideal para cualquier evento nochebuena, navidad, año nuevo, si, se te casa el cuñado, lo que quieras, es buenísimo le ponemos un poquito de sal, en primera instancia el pollo y vamos a ir agregándole también, tenemos unas verduritas previamente picadas y salteadas que aparte de darle muchísimo sabor, le va a dar colorido porque cuando vos cortás estas preparaciones y se sirven en rodajas con una linda mayonesa especiada con hierbas y etcétera, etcétera es lindo ver cómo queda, como una especie de trapa ahí lo tenés, fíjate, ¿no? sobran las palabras ¿ves? esa es la decoración que le vamos a generar con el agregado de los pimientitos cortados en cubos las zanahorias también cortadas en cubos todo previamente apenas salteadito con un poquito de aceite entonces se lo incorporás al pollo porque al pollo hay que darle un poco de onda, ¿verdad? hay que meterle hay que ponerle sabor porque si no se queda ahí si no, es medio aburridengue aburridengue, aburridengue la que no estaba aburridengue para nada era usted, doña Simena ayer le sacó brillo a la pista estábamos muy felices nosotros bailamos mucho, como vos cuando estás contento bailás ¿por qué no cuenta un poquito de detalles del premio que nos hace poner tan orgullosos? fue muy emocionante, imagínate estábamos ternados ahí cuando dicen bueno, los ternados son RCM AM, ganamos el premio de Capit como mejor magazine y cocineros argentinos cuando dijeron cocineros argentinos nos levantamos todos como resortes de la mesa, ¿o no? a los gritos ya nos importó nada, Calabrese no, 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 no la verdad que, bueno una gran alegría así de espontáneo como somos acá todos los días con vos fuimos ahí de espontáneo bastante papelón, ¿eh? subimos al escenario por un lugar que no había escalerita yo creo que subimos como un metro yo me sentí tan ágil de un saltito calabrese de un saltito fue muy bueno sí, y Mariana Fabiane y Humberto Tortonese nos entregaron los premios qué bien conducen, es muy divertido qué lindo, qué linda fiesta que tuvimos pero usted se está yendo en detalle yo quería el particular de sus bailes no, pero yo qué puedo decir bailé, bailé, usted también bailó sí, pero yo bailo así, como hago que hago vamos que usted bailó, Calabrese pero, 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 pero usted también Juan Braceli, cómo bailó, bien exactamente bueno, como todo, che, la pasamos lindo la pasamos bárbaros y muchísimas gracias nuevamente a todo el mundo que contribuye para que este sea un programa premiado bueno, entonces, esas pechuguitas de pollo trituradas, pasadas por la licuadora, le puse un poquito de sal y unas verduritas, así, un assortiment de verdurellis unos cachitos verduras que te queden en el fondo del cajón de la heladera apenas salteaditos con aceite fue pimiento, fue zanahoria, fue zapallito una buena cantidad de queso de rallar y ahora yo le quiero dar un toque de aceite de canola porque es muy nutritivo el aceite de canola lo conseguís en todos lados estoy hablando de un toque, es decir, un par de cucharadas y te ayuda a bajar el colesterol realmente es muy rico porque viene también saborizado con albahaca, con limón la verdad que es una muy buena opción haz esto de esta mezcolanza que por supuesto está todavía todo crudo y a esto hay que darle un poquito de masa y esa masa con qué se la vas a dar pan viejo, pan que te quedó medio duranieli lo cortás, lo embebes con un poquito de leche para que no raspe y entonces cuando está humectado el pancito ahí sí, se lo metes, el pan mojado en leche a esta preparación que estamos armando lenta, lenta, claramente para darle cuerpo y por qué mientras yo revuelvo un poquito Doña Ximena no nos cuenta cuáles son las delicias que va a ser el día de hoy, mi vieja que vamos a hacer palitos helados frutales sí, este que tengo acá, frutilla y naranja deliciosos, con estos moldecitos que se compran en cualquier lado te vamos a enseñar la receta para hacer estos palitos que son súper frescos porque es pura fruta, o sea, pulpa de fruta un poco de jugo de naranja y un poquitito nada más de azúcar refrescante, ideal para el verano, Cala me encantó, me parecen bárbaros ideal, palito, helado, helado toda la mezcla de pollo toda, a esta, aparte del pan mojado en leche le vas a poner un poquito de crema de leche no demasiado, yo te digo medio vasito, y le vas a poner dos o tres claras de huevo y todo esto así que es un menjunje que no parece que es una cosa ¿dónde lo meto y dónde lo cocino? ¿dónde lo va a cocinar, Cala? no se cocina no se cocina en el horno no, 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 lo tenemos clausurado lo va a meter al horno, sí lo tenemos clausurado el horno esto lo vamos a meter en un molde como para budín que lo tenés acá que está literalmente forrado en panceta ahumada te vas al almacencito, sí le decís al gallego, por favor no, al gallego de acá, no al gallego de la esquina de tu casa que te corte la panceta ahumada bien delgadita y la pones así este, forrando un molde y entonces la mitad de la preparación va a ir a parar a ese molde bien y mientras yo voy llenando la mitad de este molde con este mezcolado me gustaría que el señor Juan Braseli, gran bailarín gran nos cuente qué delicia va a ser el día de hoy qué delicia vamos a hacer calabrese vamos a hacer esto es ideal para la fiesta y para todo momento escabeche de pescado es muy rico es muy sano y es muy económico sabroso, sabroso viste que a veces el escabeche te golpea un poco tiene demasiado vinagre no vamos a hacer uno que tiene un poquitito uno secretito para que es más suavecito y más sabroso todavía fácil de hacer para vos para todos en un ratito anotate la receta porque también la puedo hacer de pollo si querés qué rico y para tener esa conserva y lo tenés ahí para la picada viste tiene un día que vas a hacer algo de parrilla y que esto que lo triché lo tomamos un vermucito con un escabeche impecable impecable fíjate entonces cómo estamos terminando de armar este ladrillo la primer capa de la mezcla de pollo y las verduritas y la crema y el pan mojado en leche y las claras ahí tapizando y después esos tender esos filé miñón esos pedacitos de pollo que estaban del lado interno de la pechuga ¿te acordás? así en crudo lo estamos envolviendo en hojitas de espinaca apenas blanqueadas y entonces lo pones así formando una especie de cosa en el medio y el resto de la preparación va encima de tal manera que después cuando lo cortes señor director si es tan amable como siempre si lo muestra terminadito la preparación va a poder ver que tiene ese núcleo donde está el pollo envueltito ahí lo tenés el pollo envueltito en la espinaca tiene como los ojitos ¿no? claro y eso es lo que va a hacer aparte una muy buena presentación y va a decir mira que lindo que laburo como hizo para meter el rollito de espinaca ahí en el medio en el momento de la preparación lo haces entonces capa de pasta de pollo y demás ingredientes el núcleo es en el centro y lo terminás con el resto del procesado de pollo lo que te queda ahora es cerrar de lado y lado estas longitas de panceta que habías dejado a propósito colgando como lengua de perro para afuera ahí está y la vas cerrando y la vas cerrando esto le pones un poquito de papel aluminio así tapando y te vas a una cacerola con agua hirviendo y te olvidás por 30 35 minutos ahí en un hervor obviamente una cantidad de agua que no se meta dentro del moldecito estamos de acuerdo ya nos conocemos un poco de agua genera hervor ahí lo tapamos con el papel aluminio y le ponemos la tapita 35-40 minutos y esto es un golazo de media cancha y si después Dios me da vida y la televisión me da el tiempo vamos a hacer un aderezo para acompañar esta terrina fabulosa de pollo